Hace unos meses conocí mediante Messenger a un chico, un chico italiano afincado en Palma de Mallorca, se llama Francesco Cuero y es un apasionado del corcheomar, aparte muy seguidor de nuestra marca Tubertini. Uno de sus sueños, según me contó, que es pues pescar conmigo. Viene desde Palma de Mallorca y nada, vamos a pasar una mañana de pesca. Pero claro, le tengo preparado una sorpresa, porque no solo va a pescar conmigo, le tengo preparado un sorpresón porque va a hacer un dúos conmigo. Y nos vamos a enfrentar ni más ni menos que a dos reyes del corche. Le quedan 5 o 10 minutitos para llegar y nada, os voy contando ahora, venga. ¡Ocho y no! Ya está aquí Francesco, ¿qué pasa tío? Nada más hablando. ¿Qué tal el viaje, bien? Bien, un regadito. Voy a apretar un regalo, tío, vámonos al pesquero, venga. Bueno Francesco, ya estamos en el pesquero. ¿Qué tal? ¿Qué espectáculo? Con gana ya, ya de gana de pescar, gana de ver qué tal es el sitio. Y muchas gracias, José. Muchas gracias por esta oportunidad. Ahora en breve está llegando otra pareja, que eso es lo que lo esperaba. Preparado, no voy a ser bueno como pareja, pero lo intento. Sí, hombre, sí. Y vamos a ver si le damos a estos dos. Tú mira que dos tiparracos nos vamos a enfrentar. Si cuando os dije que eran dos reyes, pues sí, dos reyes del corche de la primera edición y el de la segunda edición. Rafa Bar y Gurrea, os presento a Francesco. ¿Qué pasa, Rameta? ¿Cómo estás, amiguetes? ¿Qué pasa, tío? Esto no te lo esperabas, eh. Vas a perder hoy, lo siento. ¡Vamos, mi colega! ¡Vamos, mi colega! ¡Vamos, mi colega! ¡Vamos, mi colega! Rafa, ¿qué llevas? ¿Una salpa? Porque eso tira un poco abajo. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, Rafa. Amiguetes, ¿cómo vamos? Acaba de clavar una, así que... ¿Pero una qué? ¿Una roca o...? No, no, un tesoro. ¿Ah, sí? Hostia, pues entonces me voy a mi sitio. A ver qué me llevan estos dos aquí. A ver... Bueno, ahí, lo tienen todo preparadito. ¿Qué estás, con la R18? Con una de las mejores cañas que hay, Neno. ¡Madre mía, qué tío! La mejor. Para mí la mejor. Bueno, vamos a ver qué va a pesar. Vamos a ver qué hemos hecho, Francesco. Tres kilos, doscientos treinta. Bueno, bien, Francesco. Captura y suelta. Perfecto. Pejadillo, también. Mira qué dobladón. ¡Hobre mía! ¡Sietecientos setenta y cinco! ¡Hemos ganado! ¡Hobre mía! Chicos, un placer. Bueno, un placer. Un placer. El maestro es el maestro. ¡José! Muy bien. Ha sido espectacular. Uno, hemos ganado. Así que lo mejor ha ido muy bien. Rafa y José, muy buena persona. Y no me esperaba nada menos, la verdad. Bien, un día libre fantástico. Ya mereció la pena venir. José, eres un maestro. Como lo que te voy diciendo ya hace meses. Ya, nos vamos. Encantado de haberte conocido. A ver si nos vamos pronto. Rafa. Gracias. Encantado y nos veremos pronto. O aquí o ahí. Yo voy a intentar que sea allí. Bueno, y dejo a Francesco en el aeropuerto. No, vete tú, yo me quedo aquí pescando. Francesco, que tengas buen viaje. Muchas gracias, José. Cuídate mucho. Gracias por todo. Y hasta luego, campeón. Hasta pronto. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.